Hola, buenos días, ¿cómo están? Este, hoy es un día más y ahorita vamos de Florencia a Chimiqueterre. De hecho, yo tuve ahí como que unas dudas con los boletos. Aquí no sé si ven, dice que como que no es valido para viajar. Para un tren regional, estoy en tren Italia, estamos viajando por esta compañía. Y de Florencia, vamos a la Especia Centrale y de la Especia Centrale a Riomaiore, que es uno de los pueblitos de Chimiqueterre que se significa Cinco Tierras. Pero tienes que hacer el check-in antes por internet, te metes con tu correo y con tu código. No sé si lo alcanzan a ver. Tu código, pones correo, código y luego ya viene así como que Firenze, la Especia Centrale y pones check-in y para el mismo día, o sea, el día que vas a viajar tienes que hacer el check-in porque no hay asientos aquí, no hay como que categorías. Como va llegando, así como el borra te va sentando. Entonces, pues bueno, ahorita vamos a Chimiqueterre para hacerles videos matones. Allá, primero llegas a la Especia Centrale y de la Especia Centrale tienes que tomar otro tren. Ya depende X pueblo que quieras, Riomaiore, Manorola, Monterozo, el que quieras. Pero bueno, vamos para allá a Chimiqueterre. Ya vamos a ir en el tren. Vean que van a cargar las maletas. Porque está muy chiquita, está muy chiquita aquí arriba. No cabe ninguna carrión ni mi mochila acá, ven. Entonces, estas son las cabinas, estas hacia abajo. Estas son las cabinas, es regional y como vayas llegando te va subiendo. Ya llegamos aquí a la Especia Centrale y vamos a tomar otro tren de aquí misma, de la misma estación, a Riomaiore que es donde nos vamos a ir. Hemos llegado aquí a Riomaiore, está increíble. ¿Ven cómo se ve? Una vista... Fabulosa. Ya nos entregaron aquí a la habitación. No nos entregaron con vista más porque tenía un defecto el baño. Y esta es la habitación, tienen aquí un silloncito. Este... Vista acá pues... Ya tenemos visto aquí otro hotel. El baño. Está el baño. Para guardar cosas, como el closet. Y la habitación. Aquí tenemos la vista. Pues al... Ahí como que se escucha el mal. Pero pues no se ve. Y esta es nuestra habitación. Es el Hotel Met. Y estamos quedándonos en Riomaiore. Y aquí la gente, aquí en Chinqueterre. ¿Ven cómo se saca la ropa? Toda la gente cuelga su ropa así en su estendedero. Y... Es como así se saca la ropa. Aquí tenemos una iglesia. Que está aquí atrás de mí. Vamos a ingresar para que la conozcan. Es tan linda. Sencilla. Mira. Esta y la iglesia. Creo que hay otra iglesia en Riomaiore. Pero bueno. Aquí vamos bajando aquí en la marina. Y se ven unas vistas espectaculares. Estamos buscando algo de que comer. Y es como el primer día. Y bueno. Vamos a ver que hay que conocer. Creo que hay un día del amor que se conecta entre los pueblitos. Y bueno. Ahorita vamos. A ver que tal. Vamos a comer. Y pedimos lasaña al pesto. Esta es la lasaña. Es como patillo tradicional. Salsa verde. Y ensalada César de pollo. Ahorita vamos a ver que tal salsa. La neta que hermoso está este lugar. Chinqueterre. Me ha robado el corazón. Está súper chingón. La neta. Si era muy recomendable que vengan. Chinqueterre. Como les decía. En español. Son cinco tierras. Y es una porción de costa. Formada por cinco pueblitos muy hermosos. En la provincia de La Especia. Y entonces. Es muy bonito. Chinqueterre. Comprende los pueblitos. Es Monteroso. Que es el más lejos. Vernaza. Corniglia. Manarola. Y Río Mayor. Es donde estamos ahorita. Hay un pasadizo. Que es Vía del Amore. Y ese es el que se conecta. En cada pueblito. También hay un. Hay una tarjetita. Del tren. O del metro. Que te va conectando. A todos los pueblitos. Ahorita más o menos. Les voy a explicar. Más o menos. Qué encanto tiene cada pueblito. Si lo ves. Desde nuestro punto. Río Mayor es el primero. Luego sigue Manarola. Luego Corniglia. Luego Vernaza. Y luego Monteroso. Más o menos. Con todos sus pueblitos. Se conectan. Más o menos. Como 18 kilómetros. De acantilados. Muy muy bonitos. Este. De hecho. Chinqueterre. Es declarada. Patrimonio. Iluminado por la UNESCO. Y. Pues bueno. Estamos aquí. Caminando. Y. Mucha gente. Está parando. Allí arriba. Así. Hasta la llave. Porque. Ya viene el atardecer. Y yo creo que. Se va a ver. Unas vistas. Increíbles. Un atardecer. Precioso. Aquí. En Chinqueterre. Dando una explicación. Más o menos. De los pueblitos. Río Mayor. Es un pueblito. Muy chiquito. Era un pueblo de pescadores. Y es muy pintoresco. Este. Y te puedes perder. Con sus callecitas. Muchos escalones. Este. En muchas calles empinadas. Son callejuelas. Está como tipo Guanajuato. Muy bonito. Lo que es. Río Mayor. Entonces. Este es un. Antes era un pueblito de pescadores. Manarola. Es el más antiguo de Chinqueterre. Y ahí. Obviamente. Por eso. Muchos. Muchos visitantes. Es el que sigue. Río Mayor. A ver si hacemos. Es el camino ahorita. Este. Y. En su economía. Se dedican a la pesca. Luego sigue el Corniglia. Que es el. Más entrado de todos. Es. Es el que tiene. Lo más alto. Son las vistas más padres. En su pueblo. Porque está como que. En un. En una colina. Y está. Está acá. Muy muy arriba. Y está rodeado. De muchos paisajes. De muchos viñedos. Y todo eso. Luego sigue Bernaza. Bernaza es un hermoso. Pueblo. Marinero. En las antiguas casas de colores. Tal vez está. Muy bonito. Muchas casas de. De hecho. Todos los pueblitos. Están así. Como que todas sus casitas. Así. Muy bonitas. Pintadas. Este. Cuento con un atractivo. Puerto natural. Tiene un puerto natural. Este. Un antiguo castillo. Y una encantadora iglesia. Localizado junto al mar. Está muy pegadita. Este. Ya ahorita. Yo creo que ahorita. No se hacemos todo. Pero vamos a hacer. Poco a poco. El sendero. Y Monteroso. De mi punto de vista. Es el último. Es el más lejos de. Río Mayores. Y es la localidad. Más poblada de Chinqueterra. Y cuenta con la playa. Más grande. De la zona. Ahí son como escaleras que vas en el sendero. Y así está toda GM. Son puras escaleras empinadas. Y vas para arriba. tienes que tener condición pues ya aquí llegamos arriba y atrás de mí está el castillo, te cobran creo que dos horas para ingresar, no voy a ingresar, pero sí se ven unas vistas increíbles, así se mira el atardecer, Río Mayor, entonces esplendor, bueno vamos a seguir caminando, dicen que a lo mejor la vía del amor que es el sendero está cerrado por las condiciones del mar, que está salpicando mucho, está muy fuerte la marea, pero bueno vamos a seguir caminando aquí por Río Mayor aquí abajo de mí está la iglesia de San Juan Bautista en Río Mayor, es otra de las cosas que pueden visitar y esta parroquia fue construida en el año de 1340 y la ampliaron en el año de 1870, entonces estamos caminando por aquí y también se ven unas vistas muy padres, ahí está la iglesia y ve todo el acantilado, el cerro y allá abajo está el mar, también se pueden venir aquí a tomarse fotos y a ver unas vistas increíbles aquí al mar aquí lo que les digo, escaleras, la bajada, y así vas saliendo, así los callejones, yo ahorita yo estaba en los callejones, salí donde mismo, y luego salí donde mismo, y luego salí donde mismo, pero, pero es bonito perderse y encontrarse uno mismo otra vez, no se van a creer, nos vamos para ver a donde nos lleva esto y salimos aquí al atardecer, era donde estamos ahorita, hace rato, otra vez salí donde mismo, estoy aquí dando vueltas, pero bueno, pero ya está el atardecer a todo lo que da bueno, ya nos despedimos de este video, llegamos, estamos conociendo, nos perdimos, subimos, bajamos, y aquí seguimos, entonces a ver si mañana podemos hacer los senderos, y ir a otro pueblo que es Manarola, pero bueno, mando un saludo, gracias, espero que les guste el video, hasta la próxima, chao.